Es un caminar al diablo y la perfección nunca la vas a obtener hasta que tengas el momento de presentarte nunca el puesto de todas las cosas por lo cual no tengas miedo si estás en error, no tengas el temor de confesar confesárselo a Él por eso esta noche te quiero darles la oportunidad ven acá, vamos a hablar conmigo yo te estoy llamando para ti ahora y me duele pensar, ¿sabes por esa puerta? en esta noche sin haber hecho eso si tú crees que lo que estás haciendo es mejor que te dé la salvación que te dé la crisis de Jesús en tu corazón tú estás viviendo una verdad tienes aleluya a la voz de la bendición hermanos, vamos a bajar nuestras cabezas vamos a orar Santo Señor Señor, Santo y Padre, Señor de Jesús todas las gracias a Dios esta noche por estos sin espíritus que están aquí Señor, tú conoces el corazón de cada uno de ellos tú conoces la necesidad de cada uno de ellos tú conoces Señor los problemas, contribuciones y necesidades las fringencias Señor tú conoces las enfermedades Señor tú conoces cómo están sus alacenas Señor tú conoces cómo están sus relaciones con sus esposas, con sus maridos tú conoces Señor absolutamente todo lo que ellos tienen en su corazón porque ellos no pueden comunicarse Señor Señor tu palabra nos enceres Señor que a un mundo vamos a dar la pena para las iglesias Señor Señor por lo cual yo me pido que esta noche toques su corazón en esta noche Señor tú taladras Señor en el mundo de ellos Señor y le metas adentro Señor la necesidad de confesarse contigo la necesidad Señor de infiarse contigo la necesidad Señor de estar bien contigo Señor porque la única manera de vivir es la vida en Cristo Señor bendicenlos Señor Señor guíalos Señor ayúdalos Señor a descubrirse a sí mismo y a descubrirse a ti mismo y a vivir una vida más plena de ti Señor para que puedan saborear Señor el placer el toso el triunfo de caminar en tu palabra gracias Padre amado gracias Señor gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús amén amén de Jesús cabeza en paz cualquier persona que necesite una pasión por favor ven aquí al frente no importa la necesidad que la tengas si tienes un problema de enfermedad de salud yo no tengo problema yo no tengo cualquier tiempo ven acá vamos a hablar aquí hay muchos que necesitan oración y cuando yo estoy en una iglesia que llamamos a la oración no importa mucho problema yo no tengo que decir la oración porque todos necesitamos escuchar a los niños de mi ser humano absolutamente con lo cual estoy diciendo que esta noche en este momento yo no tengo problema vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar que me gusta en el nombre de Jesús porque no clavas en el amor de Cristo de Jesús porque no estás en el nombre de Jesús porque no clavas en la oración yo no clamo a Cristo en el nombre de Jesús y cuando se leo en el nombre de Jesús de Él las promesas de Él y cuando en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús al amor al amor de Jesús al amor en el nombre de Jesús quiero ser a mí quiero ser que me afecta yo en el nombre de Jesús los niños que me afecta por ti en el nombre de Jesús que me afecta por ti en el nombre de Jesús y cuando dijeron que God que me afecta por ti con mi de Jesús Amén. Amén.